Al celebrarse el Día Mundial de la Alimentación, el Secretario de Salud en Michoacán exhortó a fortalecer la producción agrícola para alimentar a la población. En Michoacán, el Consejo Nacional de Población ha señalado en estas condiciones a los municipios de Aquila, Cintzio, Tiquicheo, Nocupétaro, Tuzancla, Churumuco, Susupuato, Tumbiscatío y Turicato. Por ello, es en estas localidades prioritario asegurar la nutrición de las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años, así como garantizar la alimentación de los adultos mayores. Es interesante que este año el lema propuesto para esta campaña de lucha contra el hambre sea las cooperativas agrícolas alimentan al mundo, concepto que invita a pensar que los países deben fortalecer la producción agrícola de forma colaborativa. Llamó a estimular la sustentabilidad del desarrollo productivo con el cuidado de los recursos naturales. El representante del sector agrícola y campesino formuló el compromiso de redoblar los esfuerzos para hacer producir más la tierra. Además, deberán considerar la sustentabilidad del desarrollo productivo, lo que en pocas palabras significa utilizar bien el agua, no contaminar la tierra y cuidar el ambiente en general. A su vez, la presidenta del DIF estatal reflexionó sobre esta conmemoración para que los sectores más desprotegidos accedan a mejores condiciones de vida a través de la alimentación óptima. Nuestra entidad es rica en producción de verduras, frutas, legumbres. Esto da una mayor posibilidad de tener acceso a los productos que los niños, jóvenes, adultos y personas mayores requieren para una mejor calidad de vida. Y en este contexto, debemos de celebrar esta riqueza productiva y considerar que la alimentación es la base del ser humano. Nos informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.